Termina sacando Storm Que también siento que es un poco fake Este matchup de que el Storm es bueno contra el PL O sea, sí siento que es bueno en los primeros 20 minutos Pero una vez que el PL llega como que A la manta, al Tarrasque Ya no hace mucho, no hace tanto daño Y vemos el enigma, ¿no? Del last pick El Mars medio Creo que este enigma es un pick clave, ¿no? Para ganar la partida Creo que si se alarga es completamente de Viscos No hay... Pero nada, hay que preocuparse en la parte de arriba Ojo con Schofield que está recibiendo bastante daño Y es más, le bloquearon el Ball Prolly Mulder Está muerto ¡Chalas! Termina cayendo al final Ante el Monty Shot Lugares, ¿no? Para expulsar justamente Mientras esto ocurre Héctor, por su parte también Sabe que está tranquilo farmeando Pero que no le pasa tan bien ¡Finalmente! Termina siendo Stinger Que está cayendo Y no está... No es tan chévere ¿Qué decir? Que Bot y Top empiecen a ver sus targets De hecho está a 0-4 ya Bueno, para mala suerte de él ¡Uy! Ojo con la arena arriba ¡Uy! No perdió tiempo De hecho, la lanza A ver Termina conectando No había tanto problema Y también va a llegar a caer A mano de lo que sería La roquilla de Schofield Pero es un trade, obviamente Cuando ha muerto El propio Ranger Cae en Sacred al final Y encima llega con tip Llega con tip para Sacred Y bueno Ok Es el... Quiero tomarlo con humor, nada más Ojo que Héctor, por su parte No está tan alejado Cuidado que termina viendo el Silence Todo dentro de Doobstom también Y va a llegar a caer probablemente Y así será En lo que sería dar mago Objetivo ahora En contra de Stiger Que tiene Karus Dive Que tiene Five Spirits Pero no tiene tanto problema Arraseo En contra de lo que sería Schofield Encuentra en torre central Rotación de 3 E incomoda Schofield Sabe... Está tranquilo porque tiene Fuse Ray Drop Mientras eso salta con todo Y evita problemas nuevos Kills Y esto es en serio... ¿Lo matará? No es lo mejor A ver Schofield Lo intentará ¿Lo hace o no lo hace? ¿Está esperando el timing? ¿Está esperando el timing? El tranquilo también 2 1 Silenciado Ahora sí Llega o no Conecta La roquita Calculo bien Schofield Ahí está No, muy buena Todavía faltaba que cargue un poquito Para el Boulder Smash Entonces Schofield Pero lo que pasa Es que ya iba a cargar La Tranquil Boots Del Techi La runa de minuto 10 Y a punto de aparecer Está por ahí de armado Otra vez Que Yotaka Segunda Tercera vez Que está apareciendo El incomodidad Que termina siendo bastante grande Nuevamente Cuidado Un daño nada más Extra Black hole utilizado Pero en contra De Landai Y encima Se muere Viscos quiere proponer Y no solamente responder Tendría que ir por la Blind Dagger Pero Todavía la baja un poco Y sí Y es que la presión Del estorno Nuevamente Y la runa Sale ilusión abajo Vamos a ver si se la quita Aquí de armado No Tiene llegada Porque también por ahí Se encuentra Yuragi Ha llegado a medio Y va a contar El kill en contra De dar mago Son 3 Son 4 players Y probablemente También la toma De torre en medio Y es por eso Que Viscos está buscando También otros objetivos Buscar no sé Al Storm Buscar al A la Draw Pero el mapa Se le está abriendo Demasiado a Viscos Y como están tan débiles No pueden responder Dar mago Empieza a ser liquidado Asediado De manera bastante rápida A las manos De esta Brutmutter Y no hay nada Que en realidad Pueda hacer Vamos a ver Cómo arreglan eso Pero bueno Tienes arena Tienes supernova Tienes blackboard Tienes todo para pelear Acaba de llegar El calla justamente Y ahora tratan de targetear Multishot Y el daño Progresivo Ante eso El cambio por completo También supernova Cae el TX Adiós Antares Solo también Nada que hacer Esos 5 a 2 En esa ocasión Y ahora tienen que caer Esos 3 razones Si es que los encuentran Pero se retira por completo La araña Road Ranger De la misma manera Al igual que Storm Storm Spirit Y trata de lanzarse Está silenciado Lo agarraron bastante bien Al Storm Y eso puede ser mucho oro Vi que encontró el target Y se muere No puede ser No, la supernova ¿Cuántos segundos? Y finalmente encuentra También el target De la supernova Se mete de cara Cuidado Finalmente No era nada de ello Además del Roshan Que tenía Está volquiero A las manos de Yu Dagi Y esto es letal Y además de que No hubo un black hole Estaba totalmente fuera No vi muy bien Qué pasó ahí Al marzo No le fue muy bien Entonces lo que tienen que hacer Ahorita Viscos O lo que necesita Es farmear Pero Es que no hay espacios El resiste está cerrando todo Cuidado Ojo Va a llegar a caer Nada que hacer Quillota que en esa ocasión Un Wipzig Y siguiente Se retira No No tiene Se retira No tiene Te pilla el Roshan Ahora tiene que llegar Todo el equipo Tal cual Pero sabe muy bien De que No es la mejor opción Cuidado con el mana Finalmente Encuentra el target Y puede llegar a caer El daño Termina siendo bastante elevado No puede ser Cae Lo que sería Héctor Y ante eso Siguiente objetivo Termina siendo Stinger también Schofield que tiene que ir a la fuente Para estar seguro A ese punto Y sinceramente Esta segunda partida Del olvido Nuevamente por ahí Silenciado Targeteado Aniquilado A las manos De Kiyotaka Todas las cámaras Para este señor Ya habían tomado parte Del mapa Ahora lo que Lo que es Es de repente En top lane Héctor Si tiene ese vanguard No puede ser Otra vez Héctor Manta Está el doppelganger Silenciado Héctor que se muere Intentando ir al lugar Safe Ante ellos Siguiente objetivo Black hole Utilizado en plena torre El combo también Con el supernova Intenta pegar Por ahí Yuragi Pero sabe que tiene BKB Le iba a conectar Al final Solamente es un tradeo Con Antares Ahí estamos a la bruta Haciendo un poco de scout Con las arañas Y ojo La iniciación sobre el señor Cuidado nuevamente Llega la lanza No conecta sobre nadie Black hole En contra de tres héroes Eso puede ser bastante bueno Sorray también Hace un daño extra Y objetivo Ahora que puede ser cambiante Gana unos segundos Finalmente Cae también El country vehicle Chala Que intenta encontrar a Yuragi Que de hecho Pudo haber dado Bolo up Pudo haber seguido Tenía el rolling up Pero es la primera Buena team fight Que saca viscose Tenemos entonces Hex al instante Termina siendo al final Todo en contra De Zacred Y ahora espera 45 segundos fuera No lo termina silenciando Hay Chala Que no puede hacer mucho Va a llegar a caer Blast off Utilizado también A manos de Antares Para asegurar el target Sin más Ah no Hay glyph Cuidado Cuidado a la arena Muy buena lanza Que termina siendo por parte De armado Pero más rápido Todavía encuentran A lo que viene a hacer Stinger Con ello viene el buyback También al instante Kiyotaka por su parte Quizás encuentre otro target BKB por parte También de Yuragi Para defender Multishot De la misma manera Las copias que empiezan A lanzarse También la lanza Para cambiar de objetivo Y si o si Tiene que caer como sea Stx Se retira Pero cae también Por parte Lo que sería Yuragi Siguiente target Y están totalmente alejados Es un 4 a 3 Smoke también Doppelganger Icarus Dive Habilidades de retroceso Y solamente quedarse En Hygron No se ve todavía No se ve todavía Muster puede ser mil cosas Cuidado Silence por parte De Tekis Y ante eso también Meterse en lo que viene a ser El Tumson Totalmente compleja La teamfight Totalmente las copias Por parte de Héctor Para tratar de sacar A todo lo que viene a ser Algunos ceros Pero muy difícil La verdad Porque el Harras Termina siendo en las barracas Y sabe muy bien Yuragi No quiere tener problemas Sigue tomando Punto tras punto Y ante esto Meterse de cara Storm Spirit Entonces Hay un kill Llega a la arena El Supernova también Algo que pueda tomarse Black hole utilizado Intenta pegar Pero el daño Parece que es insuficiente Se retira Yuragi forciado Se mete de cara Finalmente Héctor Para intentar matarlo Doppelganger también hay Pero finalmente no puede Muy poca vida Ahora sí se cae Pero Héctor Al final termina agarrando Por Kiyo Taka Y finalmente es un triple kill A las manos de él Y esto es totalmente Complejo Jugar en la senda central Otra vez Que yo Taka Llega con el Psyrofile Y es un target Sencillo Hizo Bluton Como juega Incluso con ello Hizo Bluton Al final de cuentas Está bastante bien Le regenera todo el maná Que puede hacer Ojo se mete aquí Escofil Hizo Vector Es lo último Que puede intentar buscar Por el cuidado Entonces Double congur Utilizado Muy bien esquivado Por parte de Andares A lo que viene a ser Ese silence Pero tiene que Jugar más agresivo Kiyo Taka Por su parte más bien Todavía le queda mana Y mientras eso Vector quiere encontrar un target El objetivo al final Termina siendo solo Y al final Encuentran este Godlight también Que por ahí Kiyo Taka Hace demasiado daño Juega en contra De ese Phantom Lancer Tiene Topolganger Pero parece que ni siquiera Eso puede llegar El daño es elevado Ya viene de Viva Vector Van ahora atrás Stinger Con ese Supernova Y encuentra finalmente El stun La explosión Pero Kiyo Taka Le quedará mana Todavía Ya que no echa Ese señor A ver si ese Storm Spirit Hace algo No Ni siquiera eso Ya no hay necesidad Aparece finalmente Antares Con el silence Que no conecta Pero esto toma estructuras Y esto se acaba Amigos No hay necesidad De seguir GG Worldplay Y la victoria Y el empate A las manos Del equipo De Hell Racers Uy mira con ese shark Como termina Y al final Para ponerse Y al pastel 3, 2, 2 3, 3 Ajá 2, 2 3, 3 2, 2